Bien, entonces sí, muy muy bienvenidos a todos, gracias, gracias, gracias por unirse a esta fiesta, gracias por venir a despedir el año conmigo, sí, hoy es 26 de diciembre del 2022 y esto, bueno, es un zoom gratuito, como les dije, para hablar un poquito de lo que quieran para hacerme preguntas y después vamos a hacer un jale y con un zoom incluido todo junto, así se pueden relajar y abrir posibilidades para el 2023, sí, para los que no me conocen soy Vanessa Litvak, soy facilitadora certificada de Access Consumers, facilitadora certificada hablando con las entidades, facilitadora certificada del gozo de los negocios y facilitadora de el gozo de estar vivos, según mi propia definición, ese es uno de mis propósitos en esta vida, transmitir ese gozo de vivir a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes, así que bueno, de eso se trata la vida, de venir a disfrutarla, a gozarla y todo esto que muchos afortunadamente ya lo están haciendo, así que gracias, gracias por eso y gracias por elegirse. A ver, ¿de qué quiero hablar? La verdad que quiero hablar de tantas cosas que no sé de qué, por dónde empiezo, la verdad que me pasa eso, puedo hacer un final de año, ¿no? Pero, a ver, primero que nada, quería contarles una de las cosas que me parece que fue como el cierre, ¿no? De este año, de todo lo que estuvimos haciendo juntos, y que tiene que ver también como que se materializó mucho con el Mundial de Fútbol de este año, para los que no son de Argentina, bueno, yo soy argentina, la mayoría, no la mayoría, pero muchos de ustedes que están acá son argentinos, y bueno, me imagino que eso sí, porque es Mundial, todo el mundo lo sabe, la Argentina ganó el Mundial de Fútbol de este año, y durante el partido, el último partido del Mundial, estábamos en corriente con muchos de ustedes, gozándolo, disfrutándolo y demás, pero muchos también en el medio, ¿no? Que un gol, que el otro, que esto, que la tarjeta, que el penal, y bueno, y todas las cosas que iban sucediendo, ¿no? Porque fue un partido realmente intenso y maravilloso, como la vida misma. Me iban preguntando, Ivane, ¿y qué podemos hacer? Y habla con las entidades, por favor, ¿y qué hacemos? Y qué no hacemos, y todo el mundo me mandaba mensajes, fue muy gracioso para mí. Pero bueno, voy a resumirlo, porque así es más fácil, en el partido de fútbol, así lo pueden ver todos, cómo es realmente su vida, y cómo es el universo, ¿no? Una de las cosas que sacamos, y que lo expliqué bien, porque justo en esos días estaba yo dando el fundamento ahí en corriente, con muchos de ustedes, es la certeza absoluta, y si los que me siguen en las redes, lo que yo ponía en los posts, era, certeza absoluta gana Argentina, ¿no? Y había muchos que me decían, no, Vane, no pongas eso. Sí, sí, voy a poner eso, yo tengo la certeza absoluta de que gana Argentina. ¿Sí? Entonces, a ver, la cuestión es así, a ver, empecemos un poco con la historia, no tanto porque no soy muy futbolera, pero de Messi, ¿no? Y él, una de las cosas que él decía, yo no me voy a dar nunca por vencido, yo voy a hacer todo lo posible para llevar la copa, ¿no? A mi país, y es la primera vez, después, si no me equivoco, y si lo digo mal, perdón, de tres mundiales que puede llevar la copa a su país, ¿no? A la Argentina. Entonces, primero que nada, primero que nada, no se rindan, no se rindan nunca, 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 se detengan, nunca se rindan, nunca vayan marcha atrás. Cuando alguien elige algo, cuando ustedes quieren algo en su vida, no paren hasta conseguirlo. Una de las cosas que está en una de las cosas de los escritos en el fundamento es los humanoides, ¿sí? Esas personas que queremos más de la vida, esas personas que sabemos que hay mucho más posible, no fracasamos. Solamente nos rendimos antes de llegar a la meta. Entonces, por favor, uno de los mensajes fundamentales para este cierre del 2022 y principios del 2023 es, por favor, nunca, nunca, nunca se rindan, nunca se detengan, nunca le hagan caso a su mente, aunque suena feo, porque su mente va a estar ahí para decirles que no, para decirles que es peligroso, para decirles, bueno, ya está, para qué vas a seguir esforzándote más si ya hiciste todo lo que pudiste. No, realmente no. Su mente, tienen que soltar su mente para realmente llegar a donde quieren llegar realmente, ¿sí? Entonces, número uno, por favor, nunca, nunca, nunca se detengan. Cuando ustedes elijan algo en su vida, continúen hasta la meta, hasta que no la claven en el ángulo como Messi, por favor, no paren, ¿sí? Por favor, porque realmente es así. Y fíjense que si Messi se hubiese dado por vencido, ¿sí? Nunca hubiese llegado a este momento, ¿no? Y muchos decían, es que es el último mundial de Messi, es que lo tiene que ganar y todo lo que ustedes quieran. Bueno, realmente, otra de las cosas fundamentales es que nunca se va a dar de la manera que nosotros queremos que se dé, ¿sí? Porque nosotros creemos que las cosas se tienen que dar de determinada manera. Y fíjense que tanto todos los mundiales que jugó Messi, y la Argentina, obviamente, ¿no? Como el último partido, ¿no? Primero, los jugadores nunca se dieron por vencidos, ¿sí? Y nunca se dio de la manera que se creía que se daban. Entonces, cuando nosotros tenemos la certeza absoluta, tenemos la certeza absoluta. Y la certeza absoluta es sin duda, sin miedo, y sin control. O sea, no hay otra opción que esa, para mí. El universo no tiene otra cosa que darte. ¿Sí? ¿De qué manera? Obviamente de una manera completamente diferente a la que creímos, ¿no? Eso les voy a contar, ¿no? Cuando empezó el partido, yo pregunté, ok, ¿cuál va a ser el resultado? Y me vino, ¿no? Gracias a todas las entidades que están ahí contribuyendo, me vino el 2-0, ¿no? Entonces, claro, cuando empezó el partido, íbamos 2-0, desde mi mente fue, listo, ya está, este va a ser el resultado final. Y después, cuando empezaron a meter goles, y después que llegamos a los penales y todo, realmente yo dije, no, 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 es 2-0, es certeza absoluta, es vamos a ganar. ¿Y cuál fue la diferencia? De dos goles, ¿ok? Entonces, nunca se da de la manera que nosotros nos imaginamos que se va a dar. Nunca. ¿Sí? Pero si no soltamos la meta, si hacemos todo lo posible para que eso sucede, si no aceptamos un no por respuesta, eso va a llegar. Y fíjense que, si nos volvemos a Messi, no llegó en el primer mundial, no llegó en el segundo, llegó en el tercero. ¿Ok? Pero llegó, realmente llegó. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tener que ser para que eso se manifieste? No sé, pero por favor, nunca suelten eso que están pidiendo. ¿Sí? Y la certeza absoluta es no dudar en ningún momento de que eso es así. ¿Sí? No dudar nunca, nunca, nunca de que eso es lo que ustedes van a tener de su vida. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente confiando. ¿Confiando en qué? En que todo lo que nosotros pedimos se nos va a dar. Confiando de que no hay otra, de que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Y eso es lo que realmente va a suceder en nuestra vida. Entonces, fíjense que cuando nosotros no tenemos la certeza absoluta de algo, empezamos a dudar. Aunque no nos demos cuenta, tenemos la certeza absoluta de un resultado negativo. Y eso es lo que creamos en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa si en vez de tener la certeza absoluta de un resultado negativo, que no dudamos? Ah, no, es que seguro, ¿no? Fíjense que decimos así, seguro, vamos a perder, seguro, ¿no? Cuando, no sé, cosas que me fueron diciendo en las últimas clases, ¿no? Seguro que si tengo mucha plata, va a venir algo que me la haga gastar toda, ¿no? Una persona que está acá ahora en el Zoom y que le dije que levanto su mano, también me dice, estoy segura de que todos los fines de año me enfermo. Fíjense que esas cosas, y obviamente en este momento está enferma, ¿no? Ok, entonces, fíjense que todo eso, esa seguridad, esa certeza, hace que nosotros tengamos lo que realmente estamos seguros de eso. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a tener seguridad o la certeza absoluta de lo que nosotros queremos en nuestra vida? No sé cuánto, pero lo voy a tener en mi vida. ¿Sí? Otra de las cosas fundamentales, ¿no? En este mundial, ¿no? Hoy también leí una nota sobre Scaloni, ¿no? El director técnico de la selección. Y decían, nunca, 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 nunca habló mal de un contrincante. No sé si fue nunca, 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 pero por lo menos así lo decían en el, ¿no? En la nota. Nunca estuvo mirando lo que hacían los otros, solamente tuvo su propia meta. Entonces, ¿qué pasa si dejamos de distraernos? Dejamos de distraernos con lo que hacen los otros y nos enfocamos en nuestra verdadera meta. Si lo ven a Messi cuando está jugando con la pelota, Ustedes lo ven avanzar, ¿no? Y el otro día una persona me dice, no levanta la vista de la pelota hasta cuando la patea al ángulo. O sea, cuando la patea al arco, no mira el arco, está siempre mirando la pelota. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si solamente miramos nuestros objetivos, si solamente miramos lo que nosotros queremos hacer, nada ni nadie nos puede detener. Ni siquiera nosotros mismos. Nada ni nadie nos puede distraer. Si ustedes ven, no sé, en las películas, o ven en alguna carrera, o en lo que sea, fíjense que la persona cuando, no sé, en una persecución, levanta la vista para ver dónde está el otro, ahí es donde lo agarran. ¿Por qué? Porque se trastabilla, porque se cae, porque le pasa algo. ¿Por qué? Porque pierde su foco. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si solamente ven lo que realmente ustedes quieren crear en su vida? O sea, no sacan la vista de la pelota. Ni por ni segundo. Ni siquiera cuando van a hacer el gol. Porque ustedes están seguros de que ahí está el arco. ¿Ok? Messi, obviamente, conoce de memoria dónde está el arco y dónde la tiene que patear. No tiene que mirar, no tiene que mirar a los otros jugadores porque se distrae y pierde su objetivo. Ni siquiera tiene que mirar el arco porque sabe dónde tiene que ir. Entonces, ¿qué pasa si eso también lo aplicamos a nuestra vida? Si realmente podemos enfocarnos en nosotros solamente y en nuestro objetivo y no en los objetivos de los demás. ¿Por qué? Porque de esa manera ni siquiera podemos compararnos con los demás. Una de las cosas que pasa en la vida justamente es eso. Nos distraemos. Si Messi levanta la vista de la pelota y ve que hay otro que está acercándose, listo, se distrajo. O si hay un corredor que está corriendo y levanta la vista para ver cómo está corriendo el otro, el otro le va a ganar. Entonces, ¿qué pasa si no es en contra del otro? Si no es a favor nuestro. Si nuestra vida es a nuestro favor. Y nunca, 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 nunca es una competencia con el otro, sino una autosuperación nuestra. Y realmente enfocarnos en lo que sí queremos hacer. Y no en lo que no queremos. ¿Ok? Entonces, la certeza absoluta es, lo voy a tener. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero nunca dejo de saber que eso va a ser así. Una de las, de los regalitos que di en este último fundamento, y entidades también que hice en corriente, fue una agenda. ¿Sí? Entonces, para todos los que, me imagino que la mayoría tiene una agenda, o de papel, o electrónica, no importa, todos, ¿sí? Yo les voy a proponer, lo mismo que les propuse a la gente que estudia en las clases. Que todos los días, absolutamente todos los días, ¿sí? Hagan una afirmación de algo, ¿sí? Que ustedes eligen tener en su vida. Lo que sea, lo que sea, no tengo idea qué, voy a ser feliz, voy a estar sano, me va a crecer el pelo, no sé, lo que ustedes quieran, no me importa qué, lo que sea que ustedes elijan, ¿sí? Obviamente podemos incluir el dinero, obviamente podemos incluir el que quiera, voy a tener un hijo, voy a tener una pareja, pero ni siquiera en futuro, es en presente. ¿Sí? Acá la diferencia es eso, es, los que quieran tener un hijo, es, tengo un hijo. Los que quieran viajar por el mundo, es, viajo por el mundo, con total facilidad. Los que quieran estar saludables, soy saludable. Y así, una afirmación, ¿sí? Una certeza por día. Miren, le estoy pidiendo una sola por día, no les va a llevar más que un minuto por día, y les aseguro que es un regalazo. Una certeza por día, y una pregunta por día. ¿Sí? Para los que no saben, en Access hacemos preguntas, ¿sí? Para crear una realidad, para pedirle al universo que nos muestre que es realmente posible, que nosotros ni siquiera creemos que sea posible. ¿Sí? Entonces, una pregunta y una certeza. ¿Sí? Y una pregunta, si la hacemos para los otros, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería nuestra vida? Ay, me gusta más, vamos a duplicar la apuesta, que eso me gusta, ¿eh? Siempre redoblo la apuesta. Los voy a pedir entonces, una pregunta para ustedes, una pregunta para otra persona. ¿Sí? Desde la generosidad de espíritu. Desde poder desearle el bien a la otra persona. Desde el ser felices cuando la otra persona es feliz. Entonces, ahí está, vamos a seguir agregando tres cositas nada más. ¿Una certeza? Una pregunta para nosotros y una pregunta para los otros. ¿Sí? Y una pregunta para los otros puede ser, no sé, salí a la calle y vi a una persona que estaba en silla de ruedas. ¿No? Ok. ¿Qué tendría que pasar para que esa persona pueda movilizarse con total facilidad? Y no sabemos qué es lo que tendría que pasar. Y no sabemos qué es lo que esa persona necesita para movilizarse. ¿Sí? Vemos una persona, no sé, por ejemplo, un familiar nuestro que se acaba de separar, ¿no? Y lo ves triste, lo ves angustiado, lo ves, ok, ¿qué tendría que pasar para que esta persona encuentre el amor? O sea feliz, o lo que quiera. ¿Sí? Siempre agréganle con total facilidad. Y lo mismo para ustedes. ¿Ok? La mejor forma de hacer preguntas es, ¿qué tendría que pasar para lo que ustedes quieran? O, ¿cómo se sentiría esto? ¿Sí? ¿Cómo se sentiría, por ejemplo, viajar por el mundo con total facilidad? ¿Cómo se sentiría, por ejemplo, viajar por el mundo y que me paguen por eso? ¿Cómo se sentiría tener gente gozosa, nutritiva, agradecida alrededor mío, compartiendo mi vida con total facilidad? ¿Cómo se sentiría que haya más personas felices en este mundo? ¿Sí? Y así con todo. ¿Ok? Entonces, una certeza, una pregunta para nosotros y una pregunta para los otros. Y si quieren agregar una certeza para el otro, gracias, que más es posible. Realmente. Realmente, cuando estamos en esa energía, nada, nada, nada malo nos puede pasar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por favor, otra de las cosas. ¿Sí? Eh... Esperen, que me quedé leyendo un comentario que hizo Marita. Esperen, porque me quedé ahí. Disfruto con gran gozo la facilidad con que se da la compra de mi departamento. Ok. ¿Qué más es posible? Sí. Gracias. Va para las dos, entonces, Marita. ¿Qué más es posible? Y disfruto las comisiones que van a cobrar las otras personas. Claro, exacto. ¿Qué tendría que pasar para que el agente inmobiliario cobre la comisión con total facilidad? Exactamente. Y lo disfruto. Muy bien. Y así con todo. ¿Qué pasa si eso? Si le pedimos el bien para todo y para todos. ¿Sí? ¿Ok? Y otra de las cosas, ¿sí? Que... Bueno, que ahora, en un poquito nomás, no sé... En dos horas y media, ¿sí? A las seis de la tarde de Argentina, empezamos la clase de Entidades y Dinero. Ah, que es maravillosa. Es una clase de especialidad, hablando con las entidades. Que se trata de esto, de empezar a reconocer cuánto se nos está dando realmente. Que no estamos reconociendo. Y realmente todas esas entidades que están ahí contribuyéndonos en nuestra vida. Que no estamos reconociendo. Y si empezamos a reconocer todo eso, y si dejamos también que nos contribuyan, y si también nosotros podemos contribuirles a ellas, ¿sí? Entonces, quiero que reconozcan también que por cada acción que estamos tomando, por cada elección que tenemos, por cada pensamiento que tenemos, estamos creando un futuro para nosotros y para este planeta. Cuando hablo de un futuro, estoy hablando de un futuro de miles de años. No solamente de esta vida. Entonces también, si tenemos esa conciencia, y nos vamos a más largo plazo de que solamente este año. Ay, porque para que este año sea, no, ¿qué tendría que pasar para que mi futuro sea? Yo les propongo que los deseos que pido en este año nuevo, no sean deseos, sean certezas. Sean certezas. Sean certezas. En este 2023, soy feliz. En este 2023, comparto mi vida con personas gozosas. En este 2023, mi cuerpo se regenera con total fascina. En este 2023, recibo mucho más de lo que nunca me hubiera imaginado. Ok, acercamos al micrófono. Hablo más fuerte, me acerco al micrófono, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a subir el micrófono. Ahí estamos. ¿Sí? Ahí va mejor. En este 2023, vivo en una casa nueva. En este 2023, y así todo, desde la certeza absoluta, por favor. ¿Sí? ¿Qué pasa si dejamos de desear y actualizamos? Porque la actualización viene cuando no dudamos de eso. Cuando estamos certeros de que eso es así. ¿Ok? Entonces, mi deseo para este 2023 es que no deseen más. Y que tengan la certeza absoluta de eso que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Ok? Me mordí un poco y después se... Bien. ¿Ok? Entonces, cuando estamos creando, acuérdense, que no sabemos cuándo se va a manifestar. Acuérdense de Messi y de que recién fue campeón del mundo, ya siendo el mejor del mundo hace no sé cuántos años, en su tercer mundial con la Argentina. ¿Ok? Entonces, pero que él lo consiguió. Y así como él lo consigue, todos podemos conseguir todo lo que queramos. Y vuelvo de vuelta al ejemplo de Messi, porque me parece que es una de las personas que... Usa todas las herramientas que nosotros tenemos, que nosotros llamamos herramientas de acceso, pero que son herramientas de la vida, todas juntitas. ¿No? Él no aceptó un no por respuesta desde el primer momento cuando le dijeron que no podía porque era chiquito. Porque no podía crecer, porque tenía problemas en su cuerpo y no iba a poder hacer lo que él quería. Y él que dijo, de ninguna manera. Voy a hacer todo lo posible para que eso suceda. Entonces, cuando realmente queremos algo, no aceptamos un no por respuesta. ¿Ok? Entonces, sí, por favor. Quiero que se anoten, para este 2023, que es eso que eligen y no aceptan un no por respuesta. Y se lo anotan en su agenda, por favor. ¿Sí? Porque sí lo que quiero es que cuando termine el año, lean todo eso que fueron escribiendo. Y vayan viendo todo lo que realmente se actualizó, que seguramente ni siquiera habían reconocido. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a dar un espacio para preguntas. ¿Sí? Porque no puede faltar mi facilitación, que me encanta. Y después, sí, vamos a hacer un jale. Un jale es eso. Poder atraer hacia nosotros todo esto que estamos queriendo. Pero mientras hago el jale, también voy a hacer una sinfonía de posibilidades. Aquí estamos. Vamos a hacer todo. Sí, porque obviamente lo quiero todo y lo quiero ya. Y es así. Universo, dámelo todo, por favor. Porque de eso se trata. Así que, por favor. Otra de las cosas, por favor. Pidan. Pidan y mucho. Mucho, 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 mucho. Por eso les estoy diciendo. Imagínense. Tenemos 365 días en la agenda, ¿no? O sea, en el año. O sea, tenemos 365 cosas. Para pedir desde la certeza, desde la pregunta, para nosotros y para los otros, realmente. Si lo hacen conmigo, sí, y todos los que vean este video en el futuro, por favor, háganlo en el momento que lo empiecen a ver. No importa. Es más, empezamos hoy mismo, ¿no? Porque nos quedan cinco días de este año, porque nos quedan cinco días de este año, así que tenemos 370 días, ¿sí? Y así sucesivamente el resto de nuestra vida, ¿ok? Bien. Bien. Marita dice, pedimos con certeza y llegó. Sí, definitivamente sí. Sí, es así. Acá pregunta Norma, ¿cómo sería para que otra persona tenga un empleo estable? Ok. Simplemente hacemos esa pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que esa persona tenga un empleo que le dé estabilidad con total facilidad? Si lo que están buscando es un empleo estable. ¿Sí? Listo. Así. Lo que ustedes me preguntan, le agregan adelante, ¿qué tendría que pasar para y al final con total facilidad? O, ¿cómo se sentiría qué y al final con total facilidad? ¿Sí? Y si la otra persona no quiere, lo va a recibir otra persona. Me encantó esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una pregunta, cuando nosotros le estamos pidiendo algo al universo, acuérdense, pide y se te dará. Es automático. ¿Sí? Y si esa persona no lo quiere recibir, lo va a recibir otra. Entonces, si siempre pedimos cosas desde la generosidad de espíritu, desde pedir lo que es mejor que nosotros creemos para la otra persona. Si esa persona no lo recibe, ¿qué recibe otro? Así que, ¿cuánta más magia y cuánto más contributivos podemos ser para todos en este planeta? Bien. A ver, ¿qué me pusieron por acá? Me imagino. Entidades y dinero. Me acaban de poner acá el chat. Sí, empezamos hoy a las seis de la tarde argentina. Sí, es online. No tiene requisitos. Por favor, no se la pierdan. Van a abrir su recibir un montón. El 29, entidades y ambulantes, ¿sí? Que son todas esas entidades que entran en nuestro cuerpo, que están eligiendo también con nosotros. Y que a veces es muy difícil poder elegir y poder concretar lo que queremos. Cuando hay muchas personas, entre comillas, entidades dentro de nuestros cuerpos. Y acá tengo un montón de personas que hicieron la clase en 10 conmigo en Corrientes. Que pueden decir que su vida cambió, pero de un momento para el otro. Mira, les cuento un solo ejemplo porque para mí fue fabuloso. Estábamos limpiando ambulantes. Ambulantes de vuelta. Son esas entidades que entran en nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo ya está vivo. Que pueden entrar por un shock. Que pueden entrar por una pérdida de conciencia. O que pueden entrar por haberlo elegido antes de nacer. O porque simplemente estamos aburridos, cansados, o nos queremos morir. Y decimos, ok, ¿quién quiere venir a manejar este hermoso cuerpo? Y alguna entidad que anda por ahí buscando cuerpos, entra. Entonces era una persona que tenía hipermetropía. Y cuando estábamos limpiando ambulantes, uno de esos ambulantes había entrado cuando ella tuvo un accidente chiquitita. Que ella estaba en el cochecito, se había ido el cochecito al agua. Y se ahogó, supuestamente. Entonces la entidad que estaba ahí anterior, tuvo ese susto tan fuerte. Y en ese momento de ahogo, se podría decir, porque después el cuerpo no se termina agando, entró otra entidad. Pero la entidad que estaba ahí antes, que se quedó como dormida, que lo explicamos bien en la clase de entidades, y en la de ambulantes, tuvo ese miedo, ese miedo por la espalda, de lo que puede pasar. Y ese miedo es, no quiero ver eso que me está pasando. Cuando ella limpió ese ambulante, o sea, el que había tenido el accidente, literal, y las que están acá que estuvieron en la clase pueden decir que es cierto, ahí Sandra está diciendo que sí, dijo, no estoy usando los antiguos guantes. Dice, puedo ver, antes no podía ver, antes era magú con las cosas acá, y ahora estaba con los antiguos arriba, y podía ver. Esas cosas mágicas suceden cuando incluimos absolutamente todo. Entonces, mi deseo, mi certeza, ahí está, mi certeza, para todos ustedes, es que incluyan al mundo de las entidades, en este 2023, con total facilidad. ¿Cómo se sentiría que todos ustedes incluyan al mundo de las entidades, en sus vidas, para incluirse ustedes mismos, que también son entidades, con total facilidad. Y su vida es así, es como un cohete que despega a la estratosfera realmente, porque no tiene límites, ¿ok? Porque realmente eso somos. Bien, entonces, y para los que están en Argentina, Buenos Aires, también, antes de este fin de año, porque me lo pidieron, estoy haciendo una clase de barras, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, pero que de inocentes no tienen nada los que vienen a la clase. Y el 29, una clase de family, obviamente, para, miren, miren qué bellas, cada día más bellas estamos todas, y todos, porque hay hombres que también toman la clase de family, ¿sí? Realmente, porque el envejecimiento es solamente una certeza que tenemos, y si cambiamos esa certeza, miren, al contrario, no envejecemos, estamos cada vez más jóvenes, ¿ok? Bien, entonces, a ver, acá dice José, apagamos la luz y sacamos 400 entidades, y cuando está José en la clase de entidades, te apagan las luces, todo, realmente sí, es realmente maravilloso, todo esto es maravilloso. A ver qué hay por acá, si no voy a hacer preguntas. Bien, ok, entonces, vamos, Ana, contame, ¿cuál es tu pregunta? Ya va, Ana, que se me volvió loco, activé. Algo de otra grabación tuya, pero ya, ya la pasé, gracias. Bien, vamos, gracias. Gracias por escucharme todo el tiempo, ¿cómo puedo seguir expandiendo mi voz en el mundo? Certeza para el 2023. Mi voz expande a 50 países con total facilidad, ¿qué más es posible? Vamos, me encantó. Así es. Bueno, yo fui quien te escribió por privado antes de comenzar la clase porque, porque sí, tengo el interesante punto de vista de que, de que para estas fechas me suelo enfermar desde que era niña, lo recuerdo. A eso le agrego que, que mañana es el día de mi cumpleaños, y, o sea, siempre se me ha revuelto estas fechas por, por múltiples factores, familiares. Creo que si me preguntas, ¿qué es lo que, lo que, lo que, cuál, cuál es el detonante? Creo que tiene que ver con, con el recibir, con el tema de los regalos, con, con, sí, porque es algo así como que nunca estuve, nunca, nunca quedé satisfecha, nunca me dieron lo que quise, algo así, este, y, oye, ya quiero salir de esto, definitivamente, no quiero más, no quiero más. Bien, ok, entonces primero que nada, todos los sistemas de secuencias trifásicos manteniéndote en ese lugar de la enfermedad para tu cumpleaños, si lo querés, por favor, destruir y descrear ahora. Gracias. Sí, por favor. Acertado, equivocado. Bueno, me lo puedo ir por todos los nueve cortos, chicos, POA, si más allá. Entonces, ¿qué pasó en tu cumpleaños cuando eras pequeña? Esa primera vez que te enfermaste, para tu cumpleaños, para Navidad, porque me estás diciendo que es dentro, entre Navidad y tu cumpleaños, que hay dos días de diferencia, ¿no? Sí. Yo no, no tengo recuerdos específicos como que haya sido algo que me tambaleara. O sea, yo puedo recordar, o sea, mi familia es muy grande, solía ser muy unida en aquella época. Perdón, vamos a empezar más. Siempre era un festín, una festinidad superagradable. Eso. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste enferma en estas épocas? Yo creo que quizás tenía 7, 8 años. Bien, ok, ¿qué pasó en esas fiestas a los 7, 8 años? Yo creo que tiene que ver con que... Pues ya yo estaba, de alguna manera yo estaba consciente de quiénes eran los que regalaban, y mi hermano no. Y yo tuve que como que empezar a ceder. O sea, como que los regalos más importantes eran para él, porque como para descubrir su inocencia y el mío no. Algo así. Ok, y si no fueran los regalos, ¿qué serían? Creo que también tendría que ver mucho con los enfrentamientos que había en mi casa, justamente por dinero o por... Ahí me gustó mucho más. Ok, ahí me gustó mucho más. Creo que tenía que ver con esos conflictos, esa riña de... Sí, del dinero, del dame, de yo te doy, de yo tengo, de yo puse... O sea, de eso. No estoy en la cabeza. Ok, entonces todos los lugares donde el dinero te enferme. ¿Lo querés, por favor, destruir y descrear ahora? Sí, por favor. Gracias. Acertado, equivocado. Bueno, malo, pudo ir por todos los nuevos puertos, chicos. O apsi, no se sabe. Porque voy a volver, ¿no? A Messi. Hoy estoy futbolera. Pero bueno, somos campeones del mundo, ¿qué le vamos a hacer? Bien, entonces. No lo podemos evitar. Entonces. Messi, sí, también. Otro de los artículos que leí estos días de él, que también lo publiqué en mi Facebook. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Y es uno de las personas que más donan en el mundo. ¿No? O sea, que más obras caritativas hacen en el mundo. Entonces, mi frase arriba fue, el dinero no hace malas a las personas. El dinero las engrandece. El dinero saca a relucir su verdadero ser. ¿Sí? Entonces. ¿Qué es eso que vos no querés ver? Que te sacó a relucir el dinero en estas fiestas. Que lo justificás con la enfermedad. Para no estar presente en las fiestas, sino tener que verlo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es la mentira de la unión? Ok, entonces es verdad. ¿Estás justificando con tu enfermedad y no estar presente en esas reuniones que son una mentira para vos? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues, sí. Ok. Entonces, todos los votos, promesas, leatades, fidelidades, compromisos, pactos de unión y ataduras que hiciste con vos misma. Que justificar a través de la enfermedad, el no estar presente en esa farsa de reunión familiar, en estas fiestas. Y en todas las fiestas, lo querés, por favor, rescindir, retractar, destruir, descrear, cancelar, anular, revocar en este momento y por toda la eternidad. Sí, por favor. Sí, por favor. Gracias. Acertado, equivocado. Bueno, me lo puedo ir por todos los nuevos, cortos chicos, POAP, si nos hallás. Entonces, acuérdense que el cuerpo no juzga a nadie, lo incluye todo. Entonces, si vos tenés que justificar que no querés ir a esa fiesta, ¿por qué? Porque le dan más a tus hermanos que a vos, porque ves que toda la gente tiene una sonrisa que es falsa, que todo el mundo está ahí por interés, o lo que vos estés juzgando, obviamente. Y vos no querés estar ahí. Y la única forma de no estar ahí presente es justificar con la enfermedad de tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, si no tendrías que justificar con la enfermedad de tu cuerpo, ¿qué harías? Hoy, ya, sin una mujer adulta, ¿puedes decir no gracias directamente? Sí, bueno, de hecho la pasé absolutamente sola, esta primera vez en la vida. Primera vez en la vida, buenísimo. Ya la próxima no te enfermas más. ¿Juzgaste el estar sola o lo disfrutaste? No lo disfruté, pero no era donde quería estar. Bueno, entonces, ¿qué pasa si...? Me quedé en casa porque estaba enferma, pero sí disfruté de estar sola. Bien, entonces, ¿qué pasa si ya la próxima y este cumpleaños, porque te faltan todavía unas horas para empezar tu cumpleaños, ¿Qué pasa si ya la próxima y este cumpleaños? El dinero muestra lo que las personas son realmente. Porque realmente, como está ahí con Messi, Messi tiene una generosidad de espíritu increíble. ¿Sí? Y él lo que hace con las personas, con el dinero, es poder contribuirle a los otros. ¿Sí? Y obviamente también disfrutar de su vida, ¿no? Obviamente, no es que le está pasando hambre, no estamos hablando de eso. Pero realmente vamos a ser más nosotros con dinero que sin dinero. Sí, entonces, ¿qué pasa si vos empezás a ser vos misma en todos los aspectos de tu vida? Con dinero. Y con tus elecciones, siempre y con total facilidad. Entonces, no hace falta justificar más. Simplemente puedo decir, ¿sabes qué? No voy a ir a la reunión porque no tengo ganas. Porque no va a crear más en mi vida. Porque no lo dijo y se acabó. Gracias. Bien. Y también, acordate, todo lo que haya elegido para que esta enfermedad exista, lo destruyo, lo descreo, acertado, equivocado, bueno, malo pudo, tampoco, no es corto, chicos, POAP, si más allá. todos los sistemas de secuencias trifásicos manteniéndome en ese lugar y elegir algo completamente diferente siempre antes de hacer algo espero que lleguen a ese momento en sus vidas que yo ya estoy hace rato no hago nada por compromiso todo es elección todo es lo que vaya bien gracias por favor vamos bien aquí dime ay perdón perdón es que estaba estoy lavando los trastos que más es que sí bien bueno yo pensé hacer otra pregunta pero ahorita con el comentario de la compañera me salió díganse que yo me he dado cuenta que me da miedo mucho miedo tener dinero ahorita que que recibí la guinaldo que trabajé bastante bien diciembre y yo lo gasto y me da miedo perder ya quedarme sin nada ese es mi miedo esta es una pregunta mentira mentira lo digo así mentira no te da miedo quedarte sin nada te da miedo tener dinero porque vos te deshacés del dinero ok entonces no te da miedo tener dinero te da miedo no te da miedo perderlo sino deshacerte de él si eso eso me da miedo deshacerme de él entonces qué pasa si no te deshacés del dinero sí y simplemente tenés dinero nada más que es es un ejercicio y sé que lo estás consiguiendo si antes ni siquiera lo podías recibir ahora ya lo puedes recibir ahora el siguiente paso es tenerlo ok perfecto ok gracias no de nada así que hoy en el dinero por favor que más es posible tengo otra pregunta ahorita que estabas hablando de lo de la ambulante si mi hija sufrió un accidente en agosto se rompió un diente si de hecho la facilita con entidades y todo pero ahorita otra vez me por las noches grita como que sueña y grita eh la pregunta es la facilito con ambulantes eh sí sí obvio que sí la puede facilitar con ambulantes ok perfecto sí 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 y y acuérdate no solamente con ambulantes sino todas las entidades de miedo todas las entidades y la punga todas todas todo eso ajá ok perfecto muchas gracias era todo de nada bien eh quién más está por ahí estela dime estela está por ahí bueno entonces analía está por ahí hola vane hola hermosa cómo estás bien bien muy bien vane eh bueno se me había venido una pregunta ahora vino otra eh recién cuando hablabas de la generosidad de de espíritu bueno justamente hoy a la mañana eh estuve con temas de abogados por cuota alimentaria y donde se ha llegado a un extremo realmente horrible ahora pasó otra chica eh y y bueno justamente yo saliendo de de del estudio decía bueno me empecé a preguntar cómo podría ser que que esto se solucione de un que lleguemos a una solución de de otra manera de para el mayor bien de todos los involucrados no yo me preguntaba eso eh pero qué pasa cuando pero perdón verdad vos estás deseando que tu ex marido tenga tanto dinero estás deseando que él tenga mucho dinero en realidad yo estoy deseando que él sea feliz en realidad yo estoy deseando que me deje ser feliz ahí está ahí está la eh el el universo nos va a dar lo que nosotros seamos en realidad y lo que vos sos es lo que vos sos cuando tenés dinero o sea el universo no diferencia el tuyo del mío es somos todos nosotros entonces si vos sos feliz porque el otro tiene dinero vos sos feliz por vos tenés dinero entonces el universo también te va a dar dinero entonces aunque parezca raro tenés que pedir que tu ex tenga dinero que tu ex sea feliz mira cómo se te saldó se te pronunció todo si no no es que es que en realidad a mí es como que no me importa lo que él haga o sea ya está eso no pero perfecto es entonces la certeza de que eso se va a solucionar la certeza de que eso va a terminar mucho antes de lo que vos te crees la certeza de que todos van a ser felices acuérdate no es el deseo porque el deseo lo seguimos pateando para adelante es la certeza es esto se termina esto se termina él va a ser feliz yo voy a ser feliz nuestros hijos van a ser felices y todos vamos a tener cantidades de dinero desorbitantes listo es que en realidad yo ni siquiera si yo estuviera bien o sea ni siquiera quisiera estar en este conflicto ahí está la cosa si yo estuviera bien acordate que siempre lo que tenemos es lo que justificamos entonces vos estás justificando que él no te da o que él no es bueno vos no estando bien para justificar que es su culpa por eso te aseguro que es esto que decía no mires al contretante no me importa lo que él da o no da es yo voy a tener esto en mi vida y esa es tu certeza y esa es tu pelota y esa es tu arco no voy a estar esperando que él meta el gol para después yo gritarlo no la que va a meter el gol soy yo y esa es la certeza que vas a tener ¿sí? es que ahí viene ahí viene la la otra pregunta que tenía eh porque por ejemplo yo siento que por ahí estoy a punto de conseguir esa esa facilidad esa libertad estoy haciendo las elecciones no sé si es algo mío inconsciente o es algo más es algo tuyo inconsciente de querer demostrar que él tiene la culpa pero a veces no solamente es con él o es con mi mamá o es como que como que siento que a ver tengo la certeza estoy como vibrando en lo que voy a conseguir y de repente algo me me tira todo me pasó bueno hace poco iba a ir a Buenos Aires a tomar la clase con vos y tenía todo cerrado todo perfecto y y de repente algo me dijo no, 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 no porque el dinero porque esto porque lo otro y estuve mal un montón de tiempo por al final no haber podido sostener esa elección entonces no no entiendo es como que porque de vuelta tu verdadera elección es no poder aunque suene raro tu verdadera elección es no poder para justificar que el otro te sacó lo que sea ya sea tu mamá ya sea tu ex marido lo que sea entonces ¿qué pasa si todo lo que no te dieron o todo lo que te sacaron o lo que sea se los regalas y a partir de ahora es ahí está la diferencia cuando todo se lo regales vas a empezar a recibir regalos del universo porque si yo puedo regalar yo puedo recibir regalos es que yo a mí me encanta dar no, no, no no se lo estás regalando regalaselos por favor vas a ver la diferencia ok si ok ok bien de nada que más es posible bien gracias por favor estela ahora si estás por ahí no bueno hay alguien que dice yo pero no sé quién es estás por ahí hola 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 soy Nancy hola Nancy ¿cómo estás? bien gracias bien dime vale mi pregunta es cuando sientes que que estás como en un vacío continuo que por más cosas que haces no sientes que nada te llena que es como que estás buscando buscando algo que no sabes tampoco lo que es y me lleva a sentirme como un poco perdida porque no o sea a un punto donde no sé qué es lo que me hace falta o qué es lo que necesito qué es lo que requiero para salir de esa situación necesitas elegirte vos porque estás buscando afuera lo que tenés adentro estás mirando lo que tienen los otros y no estás mirando lo que vos tenés estás mirando como juegan a la pelota los otros y no estás creando tu propia jugada ¿qué tendría que pasar para que elijas vivir tu verdadera vida? y ahí ya nos vamos un poco más porque no puedo en este es un gratuito pero ¿en qué porcentaje estás habitando tu cuerpo? ¿se entendió? sí bienvenida a la clase de ambulante si querés el 29 a ver si realmente empezamos a ver si no te aseguro que sí desde la certeza absoluta vas a estar completamente en tu cuerpo vale vale gracias de nada que va a ser posible igualmente bien Silvia dime sí hola ¿cómo estás? bien bien ¿me escuchas? bien sí sí genial bueno bueno a raíz de una de las preguntas y del trabajo que vos hiciste recién me vino a la mente algo que yo me planteo cada tanto que es que hubo muchos momentos en mis puntos ceros o sea yo nací en el 58 y de lo que recuerdo hubo momentos con muchas complicaciones o trágicos en el 78 en el 2008 en el 2018 entonces digo ¿qué debo hacer? para que si bien falta bastante todavía pero para que el 2028 no vuelva a pasar algo ok o sea que tus siglos son cada 10 años sí sí por ejemplo en el 78 pasaron cosas graves con mi papá y murió mi hermano por ejemplo por eso lo tengo así muy muy marcado pero también otros momentos donde yo empecé a ver que en los 8 pasaban cosas bueno ok primero es una de vuelta es la certeza que vos tenés y lo estás creando entonces es crear que los 8 pasan cosas malas para la nueva certeza es que los 8 a partir de ahora todos los 8 pasan cosas maravillosamente mágicas e increíbles en tu vida ¿sí? acordate tus puntos de vista crean tu realidad no tu realidad tus puntos de vista entonces cuando creemos algo lo creamos y si vos crees que a los 8 pasa algo pasa algo entonces ¿qué pasa a tus 8 años? o a tus 10 porque si es cada 10 años los ciclos sí sería a los 10 no estuve tratando estuve tratando mientras esto transcurría de pensar qué pasó a los 10 y no a los 10 no no tengo registro ¿qué pasó a los 8? tampoco pero sí tendría que haber sido en el 68 donde yo tenía 10 pero no 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 tengo registro de ese momento verdad de vuelta no es parte de este no es parte no es parte de este de este es un gratuito pero ¿verdad? ¿qué edad entraste a tu cuerpo? ¿a qué edad? ¿entraste a tu cuerpo? ¿ah? ¿ahí? ¿te referís a qué edad así? no a qué edad entraste a tu cuerpo la entidad que está dominando hoy tu cuerpo queda dentro de tu cuerpo ok claro no sé ok bien primero que nada destruir descrea todos tus interesantes puntos de vista con los 8 y con lo que te pasó a los 10 años porque justamente es exacto en el año 68 tenías 10 o sea que es exactamente a tus 10 años y si no lo puedes recordar seguramente es porque no estuviste ahí pero hay algo que te tiene que volver a eso para poder resolver algo que quedó pendiente fíjate qué parece y bueno en otra oportunidad lo vemos gracias no de nada bien a ver si Estela estás por ahí o no porque siempre que te llamo después apareces pero cuando ya Leti Guzmán también quiere hacer una pregunta me ha puesto en el chat si puede levantar su mano ok acá estoy Vane estás hola espérame Leti espérame espérame sí espérame porque están las otras pero te tengo presente sí ok están las las otras chicas antes bueno Estela parece que no Margot dime ahí voy Leti hola 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 cómo están muy bien esto va a ser bien puntual porque es que no me ven un poco por las ramas es el dinero pero es más bien de las cuentas a pagar yo me estoy descubriendo me me está como costando hacer el dinero para las cuentas por pagar ¿no? actualizar bueno y para los demás también pero me estoy dando cuenta no sé por qué ustedes no preguntan como que hay un cierto placer en no pagar las cuentas a tiempo claro a ver cuando sí es cierto porque a la gente le gusta no pagar y creer que si no paga está saliendo airiosa con algo está ganando algo pero no estamos ganando nada al no pagar estamos ganando miseria al no pagar cuando no podemos pagar estamos ganando miseria al no pagar claro porque a veces siento la contradicción estrés me 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 Entonces, ¿qué pasa si cambias ese placer por otro placer? Por el placer de pagar. ¿Qué pasa si pagas con placer? Bien. ¿Sí? Porque realmente, de vuelta, todo lo que no hagamos con placer, todo lo que no hagamos con gusto, con gratitud, no lo vamos a querer hacer. Realmente es grandioso pagar. Es grandioso. Porque si pagas, quiere decir que tenés dinero para hacerlo. Y es al revés, es el efecto causa. Pago porque tengo dinero, tengo dinero porque pago. Y listo. Entonces, lo vas a generar para pagar. Claro, porque yo preguntaba a qué le pertenecía, o qué estuvieras creado, o qué hacía, o por qué. Vos estás eligiendo, vos estás eligiendo el placer de no pagar. Entonces, ¿qué pasa si elegís el placer de pagar? Con tu placer de pagar. Muy bien. Ahora que te permite. Gracias. No, de nada. A vos. A vos, a vos. Fer, dime. Abre. ¿Abriste el micrófono, Juan? Sí. Ahí, ahora sí. Estaba poniéndolo en manos libres. Gracias. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Vanes? Muy bien, vos. Feliz Navidad. Gracias, igualmente. Estoy disfrutando de las fiestas de fin de año. Quería agradecerte mucho, porque a pesar de que no seguí demasiado el curso de dinero, estoy teniendo dinero. ¿Qué más es posible? No, me chocaron y ese día no corría el seguro y venía por el lado del cartel PARE, así que tuve que pagar una cifra enorme que la tuve que generar en una semana. Así que, bueno, a partir de ahí lo que me ha quedado es un trauma por esperar el impacto. No, al contrario. A partir de ahí te diste cuenta que cuando realmente lo dijiste, podés generar dinero. Exacto. A la hora de manejarte, comento. Ah, ok. Por la otra parte. Dinero, dejé de salir de la energía de la deuda, de estar... Y en este momento tengo dinero, me está faltando hacer algo que un poco estoy aterrorizado, pero yo sé que si doy ese salto cuántico puedo tener dinero y en otras cantidades y en otras denominaciones, pero todavía estoy ahí en eso detenido. Bien, ¿y cuál es la pregunta entonces? ¿Cómo te puedo contribuir? La verdad que no sé por dónde. Porque tengo otras preguntas, pero me parece que te voy a tener que pedir una sesión como la otra vez. Porque estoy teniendo, estoy pasando por una facitis plantal. Ajá. Bien. Interesante, muy interesante. Bueno, si querés dale, arreglamos una sesión, porque va para más largo. Bien, estoy... Y más dudas sobre entidades y eso. Bueno, venite a la clase de ambulantes, que te va a venir bien el refrescar y un montón de cosas que vamos a ver extras que no vemos en la clase. Que en tu caso había un montón, así que está bueno. Vamos a repasamos. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, simplemente agradecerte mucho. Gracias. Que toda esa felicidad que das, ya sabes que la vas a recibir multiplicada miles de veces y en varias denominaciones también. Me gusta. De todos los colores y tamaños y denominaciones monetarias también. ¿Qué va a ser posible? Gracias. Gracias, Vane, por ser la coherencia que sos. Gracias, Vane, por ser la coherencia que va a ser posible. Bien. Cristina, dime. Hola, hermosa. Qué gusto volverte a ver. Sí, qué gusto. Gracias, Vane. Oye, Vane, pues fíjate que yo te adoro, pero en cuanto me encuentro algún videíto tuyo de entidades, te empiezo a escuchar y empiezo así como que mi cuerpo dije, no, 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 esto no es para mí. Y no termino por verlo. O sea, me entra como, y siempre, ¿eh? Siempre me ha pasado, no nada más contigo, con alguien que me entero de entidades, voy al Zoom, digo, no, esto no es para mí, lo apago. ¿Cómo le hago para quitarme ese miedo? Y porque quiero tomar cosas contigo de entidades, y digo, no, no. Y le doy la vuelta, y le doy la vuelta. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa si venís hoy a la clase de entidades de dinero? Bueno, sí, que en sí se trata mucho del recibir a las entidades, ¿sí? Se trata de recibirlo todo, y obviamente las entidades nos contribuyen con dinero, pero tenemos que poder recibirlas. Ok. Y ahí no te preocupes que no vamos a hablar de fantasmas, ni nada de eso. Vamos a hablar de todas las entidades. Así que quizás sería bueno. Es eso, es, aunque te duela la panza quedarte ahí, y darte cuenta que realmente es mucho más fácil de lo que te imaginas. Es al revés, es, toda tu resistencia con las entidades, es lo que vos hoy no estás recibiendo en tu vida. Ok. Entonces, si realmente querrás recibir en tu vida, tenés que abrirte al mundo de lo que es realmente, de lo que existe realmente, porque estamos excluyendo mucho. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, que más es posible. Bien, Lilian. Lilian, Leti, y si Estela está, y después vamos al Jale. ¿Estás por ahí, Lilian? Yo, Ana. Sí. ¿Cintia? Dame, dale, decime, decime, decime. ¿Cómo andás? Vale, te cuento, bien, estoy muy bien. Ayer fue mi cumple. Qué feliz cumple, qué más es posible. Cierto que te habías regalado la clase de entidades en corrientes, qué más es posible. Sí, feliz cumple. Bueno, fue el primer cumpleaños donde me pude ir bien a la cena con mis padres, y no estar llorando, porque todos los otros años no podía estar, lloraba, me sentía muy mal. Y bueno, cuando yo nací, cuando yo nací, murió el tío de mi papá. Yo nacía y el tío moría. Sí. Muy gracioso. Cuando te cumplía 16 años, mi abuela murió ese día. Y así. Sí, que bueno, eran como que nunca podía tener un cumpleaños o algo así. Feliz. Bueno, este año tuve tres tortas. Una me regalé yo, otra me regaló mi hija, y bueno, y otra me hizo mi hermana. Y como a mí me gusta muchas veces estar en mi espacio solitaria, así que me levanté, me hice mi desayuno y me canté mi feliz cumpleaños. Así que fue muy divertido, pedí habitar mi cuerpo todos los días, el cien por cien. Sí. Y bueno, y no sé qué más es posible, creé mis vacaciones con mi hija, y ya está listo. Así que falta que llegue el día y bueno. Por ahí me salió como un poquito de, no sé si miedo a lo desconocido o algo así, pero automáticamente me digo, no, más facilidad, más espacio, cambiamos este pensamiento por otro más lindo, y bueno, y así estoy. Bien. En este momento. No, es el efecto, perdón, efecto clase de entidades, ella no estaba habitando su cuerpo justamente, y estaba, ¿no?, desde todos esos lugares que está ella contando. Entonces, nunca, ¿no?, ya que Cristina decía que le da miedo, y yo sé que a mucha gente le da miedo, no hay miedo, es encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿No es eso, Cintia? Es eso, es gozar de nuestra vida y de nuestro cuerpo, y ser la entidad dominante de nuestra vida. ¿A dónde nos da miedo eso? Cambia, se puede sentir, yo soy una que a mí me gusta sentir las cosas por mí misma primero, no me estén contando, y bueno, y en este momento estoy en el trabajo, y hace un rato escuché que alguien se fue a cargar agua, y no sé qué pasó, pero tiró pava, tiró todo, y bueno. Yo soy genial, escucho nada más, y sigo de largo, y bueno. Pero es maravilloso la clase y todo lo que vos nos brindaste, sin palabras. Uno más lindo que el otro, así que a todos les recomiendo, y bueno. Qué más es posible, y para mí, qué más es posible que puedo crear dinero y le enseño tanto a mi hija como a mis sobrinos, cómo pueden crear todo lo que quieren. Así que estén en ese proceso. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, Manny. Muchas gracias, y que es primer año que no lloré, te digo. Qué más hermoso regalo que eso. Gracias, gracias, gracias por regalármelo a mí también. Gracias, gracias, Manny. Un besote. Gracias, besote, besote. Leti, decime. Acá estoy. Hola, Manny. Hola, ¿cómo estás? Buen día de volvernos a ver. Al fin, acá estamos. Dime. Me falta el cuchito de entidades, que es fabuloso. Ya venimos. Quiero saber, ¿por qué no puedo materializar con mi dinero las cosas? Se me va la plata, hago un montón de cosas, pero se me va. Pero no las tengo, no compro cosas. Ayudo un montón de gente. ¿Van a venir a la clase de entidades y dinero o no? A ver, todos nos piquieran dinero. ¿Van a venir a la clase de entidades y dinero? Es en línea, no pueden decir que no pueden estar. Regalito de Papá Noel y listo. A ver, empezamos. Pero quiero presencial, me llega más. No, esas son online, porque son clases de especialidad, son online. La presencial es la clase completa de entidades. Estas son online, así que van a seguir siendo online. Porque sí, es para que puedan estar todos justamente incluidos. Tengo el libro, tengo todo, compré el libro también. Bueno, entonces, ¿qué tendría que pasar para que vengas a la clase? Pero, más allá de todo eso, no es que no podés materializar. Estás materializando, pero te la estás sacando de encima. No es que no estás más. Vos estás creando dinero, pero te la estás sacando de encima. Entonces, eso. ¿Cuál es el valor de no tener dinero? Estás justificando con tu falta de dinero que estás eligiendo. Sí. Y el dinero no es la causa. El dinero es el efecto, no te olvides. El dinero es la consecuencia de nuestra creación. ¿Sí? No al revés. Yo creo, como consecuencia, tengo dinero. No es que tengo dinero para crear. Es al revés. ¿Sí? Ok, entonces, ¿de qué te estás deshaciendo? A través del dinero. ¿Obligaciones? ¿Hacerte cargo de los otros? ¿Obligaciones con nosotros? Ok, todo lo que suceda, lo podés, por favor, destruir y crear. Sí, por favor. Gracias. Hacerlo equivocado. Bueno, malo, puedo ir por todos los nuevos exportos, chicos. Poaximo. Está ya. Bien. Entonces, así como podemos decir, como le dije a Ana al principio, le podemos decir, no, porque no quiero ir a la gente a estar con gente en una escena que no quiero estar, vos también podés decir, no, a hacerte cargo de los otros, y sí, a hacerte cargo de vos mismo. Bien. 20 a 23, así, a full. Eso, eso. 20 a 23, certeza. Certeza. Soy la dueña de mi vida, de mi realidad, de mi dinero. ¿Cuánto tanto? Así es. Eso. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Bien. Gracias, Vane. A vos. Gracias, gracias. Bien. Acá pregunta Marcela, ¿cuál es el link para hoy y a qué hora la clase? Hoy es en una hora y media, ¿sí? Y contactate con Marisol, con Marita que está por acá, así ellas te anotan a la clase, ¿sí? Ahí Marita escribió recién, entonces contactate con ella también para anotarte en la clase, ¿sí? Y ahí pasamos al link, porque esta sí es una clase de especialidad, es una clase oficial, queda registrada en Access y demás. Bien. Bien. Entonces, Lilian, dime, ahora sí, llegó tu turno, ¿cómo andamos? Hola, Vane, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está tu cara después del Facebook? Divino, divino. Otra cosa, estoy feliz, estoy viniendo a un crucero, ¿qué más es posible? La verdad que por eso no pude hacer otras cosas también. Me encantó, sos divina, una genia total, muy generosa, muy generosa de tu parte, todo lo que aprendimos, muchísimas gracias. Y lo que te quería hacer una pregunta es, yo me capacito con Access, me ayudó muchísimo, me cambió mucho, o sea, me cambió y voy recibiendo. Pero siento, tanto en mi profesión, en las cosas que hago, es como que tengo miedo, miedo de mostrarme yo lo que soy, lo que hago. Es como que siempre estoy así, no muestro lo que soy, me cuesta demostrar lo que hago. Por ahí la gente me dice, ya sé, y yo tipo que estoy ahí como que siempre dudando. Como que siempre ahí en el... El miedo y la duda es un implante distractor que te distrae de lo que vos realmente sos capaz, ¿sí? De lo que realmente es posible. Yo pienso, sé, pero a la vez me da ese... No, en sí lo que vos te estás evitando es del futuro juicio posible. Que te juzguen por hacer las cosas mal, que te juzguen por algo en particular. Entonces, cuando no podemos recibir el juicio, no podemos recibir. Y no podemos ser nosotros mismos. ¿Sí? La gente te va a juzgar, ¿sabés qué? Simplemente porque es gratis. Cuando le pongan un impuesto al juicio, la gente va a dejar de juzgar. Sería buenísimo, ahí está. Certeza. Nuevo impuesto al juicio. ¿Qué más es posible? Listo. A los juicios de las personas. Porque la gente habla porque es gratis, simplemente. Entonces, ¿qué pasa si mirás solo tu pelota? No escuchás lo que dicen los otros. No te importa la jugada que están haciendo los otros. No te importa si te dicen, ay, es que vos no sabés patear al arco. No te importa. Pateás al arco hasta que hagas el gol de media caña. No te importa. ¿Ok? No está. Es así. Hoy estamos futboleros. ¿Ok? ¿Y entonces soy yo nomás? O sea, tengo que empezar a soltar eso. Sí, muestrate, muestrate así, naturalmente. A mí una de las cosas que me sirvió cuando yo empecé con, después de, cuando fui CF, ¿no? Es facilitadora certificada. Claro, dije, ahora me tengo que mostrar, me tengo que mostrar las redes, tengo esto, que estar acá, con 200 personas mirándome, más todas las que me van a ver en el futuro en YouTube y demás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Soy yo misma. Listo, soy yo misma. El que no le gusta, que no me mira. Así es fácil. Y obviamente hay gente que no me mira y hay gente que sí. Sí, porque por ahí tengo esa contradicción, que sí quiero, pero a la vez como que el primer paso me cuesta un montón. Son esos cinco segundos de nervios y listo, y empezaste a hablar y se pasó. Ya está. Es como cuando te tirás a la pileta. Al principio te da frío, después ya pasó. Ya está. Es lo mismo. Está, perfecto. Es eso. Es eso nomás. Bueno, Vani, muchas gracias por todos. A vos, gracias. 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 Rumi, dime. Era la última, Rumi. Ahora vemos, Holguis, si es cortita, porque tengo otra clase después. ¿Qué hora es? Bien, dime. Hola, Vani. Hola. ¿Cómo estás? Cortito. Dime. Bien, cortito. Veo que el dinero pasa por mí, así sean cantidades enormes o pequeñas, pasa. Hoy me pasó algo muy loco, que fue que pude pagar todas las deudas, así sean. Y yo decía, ¿cómo pago todo esto? Y pude pagar casi todo lo más urgente, como los alquileres, por ejemplo, a día 29, 26 que estamos. Pero bueno, lo pude cerrar. Pero veo que el dinero pasa. Es como, y esto sí como cansador, ¿viste? O sea, hoy me volví del local porque estoy cansada. Es como agotante, es como, ay, Dios. Entonces, necesito facilitar eso, porque debe ser una agenda secreta, algo que... Ok, fíjate, y si querés lo vemos más en detalle, pero, digamos, estamos en un son gratuito. Pero es eso de no poder tener dinero. Es lo mismo que le dije a Jackie, ¿no? A Jackie le dije esto de, tenemos que poder tenerlo. Entonces, empezar, no sé si lo estás haciendo con un 10%. Es tener dinero, eso no se gasta. Eso es para vos. Es tener dinero. Y si querés guardar un 10% para el 10% para tener dinero, y guardás un 20% simplemente para ahorro. Y vivís con el 70%, ¿sí? Y ahí ya no vas a decir más, no tengo dinero. Es empezar a cambiar esos patrones. Porque si no, seguís repitiendo lo mismo y lo seguís creando. Y vos tenés la certeza de que el dinero pasa por tus manos y se va. Entonces, ¿qué pasa si pasa por tus manos y se queda? Y todos los días contás dinero. O sea, si vos guardás tu 10%, por un lado, y un 20% de ahorro. Pero si no, empezamos solo con el 10%. Todos los días, lo que sea. Y ya te de 100 pesos, no me importa. Contá dinero, contá dinero. Y es, yo tengo dinero, yo tengo dinero, yo tengo dinero, yo tengo dinero. Tengo dinero en mano, siempre. Certeza, te escribí toda tu agenda con la certeza. Siempre tengo dinero. Siempre tengo dinero en efectivo. Sí, porque tu certeza es que se va. Y eso es lo que va a pasar. Estamos. Gracias. No, a vos. Bien. Entonces, ¿quién más estaba por aquí? ¿Olguis, estás o no? Dime, dime, dime. Y la última. Sí, perdón. No te había escuchado que Rumi era la última. Dale, dime. Yo te conocí, primero que nada, quiero agradecerte porque te conocí el primero de septiembre en el taller que hiciste de 30 por 30 con el mantra de yo permito que el abundante universo. Sí. Yo lo hice junto con vos y a raíz de eso empecé a generar mucho dinero. Yo soy practicante de barras de acces, facelift, mtvss, corrección de la visión y varios procesos. Sí. Ahora, tenía entre dos a cuatro procesos por día y así estuve durante casi dos meses. Hasta que un día me empezaron a cancelar todos los clientes que venían. ¿Dejaste de hacer el mantra? Lo dejé de hacer. ¿Y por qué? Todos los días. ¿Por qué lo dejaste hacer? No lo dejé de hacer. Todos los días. Eso te iba a preguntar si tiene que ver con eso. Sí. Todos los días te tenés que dar permiso al universo. Todos los días. ¿Sí? Hay un grupo gratuito para el que no sabe que no llegué a los 30 días porque mi agenda se me aceleró un poco, pero tengo que, en algún momento voy a seguir haciéndolo, no les puedo decir cuándo porque no sé, pero hay no sé cuántas, 15, 16, 17 por ahí, días, y lo van repitiendo todos los días si quieren. Yo permito que el abundante universo me provea de una multiplicidad de oportunidades, todas diseñadas para apoyar y abarcar mi crecimiento, mi conciencia, mi prosperidad y mi expresión gozosa de la vida. 30 veces por día, todos los días de su vida, listo, ya no es 30 días, todos los días de su vida. Sí, seguí haciéndolo, por favor. Seguí haciéndolo. Porque de hecho había elegido tomar con vos varias, porque quería ser facilitadora de barras, entonces quería tomarlo con vos, y no pude porque no generé el dinero. Listo, destruye, descreo todo eso, y el 28 te veo en la clase de barras en Buenos Aires Núñez, la última clase del año. ¿Qué más es posible? Gracias, mi amor, gracias, infinitamente. A vos, a vos, a vos. Bien, entonces, vamos a hacer un jale, pero esperen, voy a cortar la grabación, y voy a empezar de vuelta, así a YouTube los subo separados, porque si no va a ser muy largo. Gracias. 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 Gracias.